Tengan muy buenos días, el día de ahora presentaremos un vídeo acerca del tema el tejido muscular, en el que intentaremos en lo mayor de lo posible explicar cada una de sus partes, pero antes que nada este trabajo fue realizado en grupo por las siguientes personas, Jacqueline Beatriz Serrano Robles, María de los Ángeles Parada Urrutia, Ruth Vanessa García Andrade, Ernesto Isaac Sánchez Quintanilla, Rocío Lisbeth Rivera Guillén y Jennifer Elizabeth. A continuación daré una pequeña introducción acerca de lo que es este tema, el responsable directo de que el organismo y todos sus componentes tengan movilidad es el tejido muscular, las células musculares poseen una gran capacidad para convertir la energía química en energía mecánica que utilizan para desarrollar su función de contracción. En los organismos de los vertebrados se distinguen tres tipos de tejido muscular, según su estructura y función muscular liso, muscular estriado, esquelético y muscular estriado cardíaco. Ahora empezaremos con la breve pero detallada explicación del tema, como mencioné anteriormente existen tres tipos de tejido musculares, músculo esquelético, está compuesto por células con varios núcleos multinucleadas largas hasta 30 centímetros y cilíndricas que se contraen para facilitar el movimiento del cuerpo y de sus partes. Sus células presentan gran cantidad de mitocardíacas, las proteínas contradictiles se disponen de forma regular en bandas oscuras, principalmente mocina pero también actina o claras actina. Músculo cardíaco, está compuesta por células musculares cardíacas o miocardiacitos, forman parte de la pared del corazón, son células alargadas y ramificadas con un núcleo central. El sacoplasma que rodea el núcleo presenta numerosas mitocondrias, glándulos y glacogeno y pigmentos de lipofuxina. La mayor parte del citoplasma está ocupada por miofribias, disposición lunginal con el mismo patrón estriado del núcleo esquelético. Las células de este tejido poseen núcleos y únicos centrales y también forman uniones terminales altamente y especializadas denominadas discos intercalares que facilitan la conducción del impulso nervioso. Músculo liso, se encuentra en las paredes de los viseras huecas y en la mayor parte de los vasos sanguíneos, sus células son fusiformes y no presentan estriacciones ni un sistema de túbulos, son células monucleadas con el núcleo en la pasión central. La concentración del músculo liso tiene muchas funciones en los organismos y no está controlada de forma consciente sino automática a través del sistema nervioso, simpático, parasimpático y sustancias químicas circulares. Ahora siguiendo con el tema continuaré hablando un poco sobre el miocito. Cada fibra contiene numerosas miofibrillas orientadas longitudinalmente. Las miofibrillas contienen filamentos formados por proteínas contractiles que hacen posible que la fibra se acorte o alargue. La disposición de los filamentos es alternamente entre los más gruesos formados por miocina y otros más finos compuestos de actina. Ambos tipos se imbrican de forma que cada filamento fino se ubica entre los gruesos y viceversa. Cada fibra muscular contiene entre cientos y miles de miofibrillas. Cada miofibrilla está formada por 3500 filamentos de miocina y 1500 de actina. Se llama unidad motora el conjunto de varias fibras musculares que responden al unisono tras el estímulo de una neurona motora. El número de fibras por la unidad motora es muy variable, por término medio alrededor de 150, pero sólo entre 3 y 6 en los pequeños músculos que realizan los delicados movimientos del ojo. Existen también dos tipos de fibras musculares. Tipo 1, también llamadas como lentas o rojas. Están especializadas en contracciones potentes, lentas y duraderas en el tiempo. Disponen de gran cantidad de mioglobina, numerosas y mitocondrias. Tipo 2, también llamadas rápidas o pálidas. Se encargan de movimientos más rápidos y precisos. Tienen menos mioglobina que las del tipo 1 y el número de mitocondrias es menor, por lo que se fatigan con facilidad. Cada tipo de tejido muscular tiene sus propias funciones, las cuales son las siguientes. El tejido muscular genera los movimientos del organismo, tanto los voluntarios como los involuntarios. Mantiene la postura, genera calor y sirve como protección de otros órganos. El músculo esquelético representa la mayor parte del tejido muscular del organismo humano. Es responsable de todos los movimientos corporales voluntarios, tanto de las extremidades como del tronco. El músculo liso se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y en las paredes de muchas vísceras internas. La contracción de los músculos del intestino, estómago y esófago permite que el bolo alimenticio progrese en el tubo digestivo. La musculatura lisa del útero genera las contracciones del órgano durante el parto. El músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos hace que estos disminuyan de calibre, vasoconstricción o se dilaten vasodilatación, dependiendo de las necesidades. La musculatura lisa de la pared de la vejiga urinaria provoca la micción. El músculo estúinter del iris hace que la pupila se contraiga y el músculo dilatador del iris, que la pupila se dilate para facilitarse.